Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero ser tu 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 Música En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Gena, gena Peleando tu cuerpo Gena, gena Gena, gena Peleando tu cuerpo Gena, gena Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome, mami, quierome tú Quierome, mami, quierome tú Y este momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu tiempo Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Hey, na, hey, na, peleando tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, nena, quiero ser tú Y no cayendo en tus brazos Estos en amor peligrosos Y no cayendo en tus brazos